Diario para estoicos. 28 de octubre. Fuimos hechos el uno para el otro. Encontrarás más rápidamente una cosa terrenal que se mantiene alejada de la tierra que una persona separada de otros seres humanos. Marcus Aurelius, Meditaciones, 9.9.3. Naturalmente, Marco Aurelio y el resto de los estoicos no estaban familiarizados con la física newtoniana. Pero sabían que lo que subía debía bajar. Esa es la analogía que está usando aquí, nuestra interdependencia mutua con nuestros semejantes es más fuerte que la ley de la gravedad. La filosofía trae a los introvertidos. El estudio de la naturaleza humana puede hacerte consciente de las fallas de otras personas y puede generar desprecio por los demás. Lo mismo ocurre con la lucha y la dificultad, nos aíslan del mundo. Pero nada de eso cambia que somos, como lo expresó Aristóteles, animales sociales. Nos necesitamos el uno al otro. Debemos estar ahí el uno para el otro. Debemos cuidarnos los unos a los otros y permitir que otros nos cuiden a cambio. Pretender lo contrario es violar nuestra naturaleza, ser más o menos de lo que significa ser un ser humano.